Buenos días, mi nombre es Mauricio Hernández Rendón, un hombre de la Fundación Iscado, les doy la bienvenida. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Tenemos un tema de los fundamentales en el tema de las constelaciones familiares, que es la relación de pareja. Y es una mirada sistémica, una mirada muy interesante, es una mirada muy accesible para poner en práctica y que tiene como fondo el poder crecer y el encontrar el bienestar en una relación de pareja. Vamos también a entender un poco, desde lo sistémico, qué significa, por ejemplo, no tener pareja o tener cierto tipo de parejas que limitan el crecimiento en lugar de orientar el bienestar, etc. Y quisiera, bueno, comenzar un poco con las actividades de lo que hacemos en Fundación Iscalo. Fundamentalmente hacemos talleres de constelaciones familiares y algo que hemos llamado talleres temáticos. En el caso de un taller de constelaciones familiares, que este es el acercamiento que más se conoce en México, es un taller donde se aplica la técnica de las constelaciones, la vez pasada hablábamos de qué se fundamenta la técnica, cómo se creó y cuándo se creó, y básicamente en un taller de constelaciones cuando se pregunta, bueno, ¿qué puedo trabajar en un taller de constelaciones familiares? Prácticamente trabajaríamos cualquier asunto donde se da una relación entre dos o más personas, o una relación que yo establezco con el entorno, que sea mi trabajo, sea el dinero, sea la comunidad, es decir, en todo momento en donde yo establezco una relación, ahí se puede ser una constelación familiar. Ahora, han sido muy conocidas porque tienen, a diferencia de la terapia breve, que es donde surgen principalmente, es que tienen un efecto muy rápido, entonces en una sesión una persona puede ver aquello que le está causando, es decir, la dinámica profunda de aquello que está viviendo como un síntoma, que puede ser el síntoma desde un duelo, algo que se ha vuelto tema en su vida, con el dinero, con las parejas, con el trabajo, etc. Y aunque en un taller siempre que explicamos qué es una constelación, terminamos diciendo que uno debe estar ahí para poder entender cómo es que funciona, sin embargo, yo les voy a dar una introducción de cómo es el marco general, cómo se desenvuelve un taller, y qué cosas la gente va y trabaja en un taller de constelaciones. Es un trabajo grupal, o sea, la técnica, si bien tiene la posibilidad de hacer un trabajo individual, el trabajo grupal proporciona una fuerza y proporciona un campo que es muy fuerte y que proporciona muchos beneficios, por eso nosotros utilizamos básicamente los trabajos grupales. Entonces, cuando la gente quiere constelar, va al taller, se inscribe, y bueno, le preguntamos antes de que vaya, ¿sabe usted qué es lo que quiere constelar? Es decir, ¿tiene claridad sobre aquello que quiere trabajar? Y esto es muy importante porque entre más claridad tengo acerca de lo que me crea conflicto, entonces estoy mucho más cerca de quererlo resolver. Hay veces que las personas quieren más contar su historia que resolver aquello que les está produciendo un conflicto. Entonces, a veces les decimos, en nomás de tres frases, ¿qué es aquello que te produce conflicto? No la historia, aquí no necesitamos la historia. En el grupo, en el grupo que se forma, a nadie le interesa la historia ni los detalles. Entonces, en esto es muy distinto a una terapia grupal, más convencional. Y bueno, la gente puede ir desde, mi hija tiene una adicción, o yo tengo un problema porque no encuentro trabajo desde hace dos años, o estoy muy enojado con mi mamá y hace cinco años que no nos hablamos. Entonces, la gente va planteando su problemática en este sentido, no más de tres frases. Esto tiene un uso muy importante porque le aclara al mismo cliente qué es aquello que quiere resolver y por otro lado, ancla el trabajo en una posición mucho más de adulto. Entonces, una vez que se ha hecho esto, hay quizás algunas preguntas porque la vez pasada comentábamos el vínculo o el fundamento transgeneracional que hay en el trabajo de las constelaciones, que estamos vinculados hacia atrás, hacia nuestros ancestros, en genética, costumbres, etcétera, y también en destinos, y que de ahí puede haber una intrincación que nos haga vivir algo en este momento. Entonces, puede haber algunas preguntas, acerca de esta historia anterior, pero no es para que se cuente o se narren los hechos. Una vez que se ha escuchado al cliente lo que quiere trabajar, el constelador, que se convierte en un canal, en un canal en el sentido de que va a aplicar una técnica, pero va a aplicar una técnica guiado en el campo que se ha abierto en ese momento y que está en función del cliente, es decir, ese campo se abre en función del cliente y por eso es que una constelación, la información que llega es para el clan del cliente a través de lo que el cliente está trabajando y eso produce una sanación muy, muy profunda. Y se trabaja con representantes, es decir, los otros miembros del grupo que están ahí, se les pedirá eventualmente que puedan representar algo de lo que está haciendo el tema de la constelación. Si yo voy a constelar que mi hija tiene una adicción, es probable que el constelador me pida que alguien represente a mi hija y alguien represente la adicción. En este caso, los participantes también hacen un trabajo terapéutico y también hay unas indicaciones para poder participar. O sea, no cualquiera podría ser representante en este sentido, tiene que ver que puedan, bueno, estar en un estado de centramiento importante, es decir, muy centrados que eviten en lo más posible estar interpretando lo que está pasando o el propio caso que están ellos en el que están participando. No hay un guión y la única instrucción es muy centrado percibir primero lo que el cuerpo me manda como señal a través de una sensación y después, si sucede, también puede surgir a través de una emoción, un movimiento. A veces los representantes dicen, me siento incómodo aquí, me quiero mover, quiero ver hacia otro, lugar o están mirando el piso, todo esto configura una imagen, una imagen que vemos en tercera dimensión, pero que está representando la imagen que subyace de manera simbólica en el inconsciente y que sostiene lo que estoy enfrentando en el día a día como un conflicto. Entonces, el constelador es el que aplica esta técnica para ir descifrando o leyendo este acomodo simbólico, se le va comentando a la persona cuando es necesario y a partir de esto hay una serie de frases que se toman del campo como dije hace un momento y que van a permitir que esto vuelva a fluir, que se vuelva a reconciliar, que se mire algo y eventualmente por eso las constelaciones se dice que funcionan o empiezan en el momento en el que el cliente está haciendo su trabajo pero continúan después de que el cliente se ha ido, es decir, no para el trabajo, es como si arrojáramos una piedra en un estanque y al caer vemos el impacto, esa es la constelación, pero todas las ondas que se producen es el efecto que va a proseguir después del trabajo ahí en el taller. Y hay cuatro dimensiones, en donde afecta el trabajo, el primero es evidentemente con quien va a constelar porque de inmediato puede mirar algo, está en contacto con la imagen, tanto la que tiene como conflicto como la de solución y esto a nivel inconsciente ya genera un movimiento importante, hay una segunda dimensión que es para todos aquellos que están y que han representado algo en esa constelación, por el efecto de resonancia esta representación siempre deja algo para sí mismos, es decir, su propia experiencia, lo que están viviendo, una tercera que tiene que ver con aquellos que están solo como espectadores y que de la misma manera por resonancia están en contacto. Ahora, esta resonancia tanto para representantes como para observadores varía, a veces puede ser tan profunda como que un representante diga esto que yo he representado hoy es mi caso, esto que estoy viviendo es mi caso y no sé ni cómo pasó pero es lo que yo vivo ahora he comprendido algo o una resonancia un poco distinta pero que también está sucediendo todo el tiempo y el cuarto nivel que es el metanivel y que tiene que ver con la resonancia que sucede en la familia del cliente es decir, en su clan esta resonancia que siempre va a existir aun cuando no estemos cerca de nuestras familias o ellos no estén en contacto siempre hay una resonancia lo que yo hago resuena con mi sistema lo que hace mi sistema resuena conmigo y esta dinámica permanecerá toda la vida entonces en estos cuatro niveles hay un efecto en cada constelación familiar que se hace uno puede constelar una vez y resolver su conflicto y no volver hay gente que decide regresar porque tiene claridad sobre algo más que quiere trabajar o va dos o tres veces y ya no va esta es una cuestión que el cliente va definiendo va sintiendo va percibiendo y bueno no hay prescripción tampoco hay un protocolo es decir, no se dice si ustedes trabaja algo sobre divorcio tiene que venir cuatro veces y si es un asunto de adicciones dos es un trabajo muy fenomenológico que va a responder al momento que está viviendo el cliente a las condiciones existenciales propias del cliente y de su clan y de la información disponible en el campo para él entonces es un trabajo que ha generado que genera pues mucha controversia pero genera unos resultados muy muy profundos y de una manera muy inmediata una constelación ¿qué puedo constelar? pues hemos visto casi de todo tenemos ocho años trabajando en constelaciones a través de la fundación pero casi doce años desde que empezamos ya nuestros círculos de constelaciones y bueno los temas el divorcio una infidelidad todo lo relacionado con pareja problemas con los hijos los hijos esto es una parte muy interesante porque los hijos siempre y cuando sean menores y aún sean dependientes y no hayan logrado la autonomía siempre están representando algo de la vida de los mayores primero de sus padres pero a veces hasta de sus abuelos entonces los hijos son el síntoma de lo que sucede en la pareja entonces eso es algo que también se puede trabajar es decir mi hijo tiene un problema de aprendizaje un problema de conducta o no puede dormir o tiene se hace del baño en la noche etcétera todo esto se le da un tratamiento sistémico y se puede constelar duelos pérdidas hay un capítulo muy interesante que se ha desarrollado en los últimos tiempos que tiene que ver con enfermedades la vez pasada en el programa pasada una señora muy amable nos mandó un comentario cuando la invitábamos al taller de la relación de pareja y me decía bueno lo mío lo que ahora a mí me produce más conflicto es una enfermedad o sea mi enfermedad mi presión alta y yo esto me tiene muy aquejada y bueno el tema de las constelaciones y enfermedades es un tema muy interesante haremos un programa específicamente para enfermedades pero quisiera adelantarle a esta señora que tan amable nos escribió que desde constelaciones familiares hay una sintonía con el trabajo de Hammer del doctor Hammer que habla de la nueva medicina germánica y que es un avance muy novedoso en cómo mirar la enfermedad ahí el doctor Hellinger cuando mira la enfermedad llega y dice es que la enfermedad es un llamado a la vida o sea la enfermedad lo que está haciendo es devolvernos a la vida a través de un mensaje simbólico que se representa en nuestro cuerpo ahora yo puedo enfermar por muchas razones pero que pueden ir desde una lealtad con un ancestro hasta algo que no me atrevo a resolver en el momento presente y ahí la medicina de Hammer y constelaciones hacen un vínculo muy muy fuerte porque el doctor Hammer pudo hacer un mapeo de los órganos y cómo cada órgano al enfermar está mandando es un símbolo de algo que ha sucedido de un conflicto de un conflicto de territorio de un conflicto de desvalorización de un conflicto de contacto entonces ese mapeo tan fino que hizo el doctor Hammer se recupera en constelaciones y se tienen resultados muy muy importantes muy interesantes y que bueno la gente puede ir entendiendo que la enfermedad deja de ser esta etiqueta que nos condiciona a vivir de una manera para entender que es un mensaje que viene que es un mensaje que tiene una base biológica y que nos está apuntando a mirar algo si no lo vemos entonces la enfermedad va a estar ahí es algo que también se trabaja en una constelación hay otros temas que poco a poco se fueron introduciendo en las constelaciones como por ejemplo la relación con el dinero o la relación con los bienes o a veces las herencias hay una herencia que no se destraba hay una herencia que no se destraba y cuando se constela se puede mirar en la dinámica profunda que eso que es un regalo pues no quiere ser soltado por quien lo está regalando entonces esto ha generado conflictos etcétera el asunto del dinero también porque es una energía de intercambio de trabajo es decir solo es eso y entonces nuestra relación con el dinero está mediada con nuestra relación con nuestros padres entonces eso también se puede trabajar un área que se ha desarrollado mucho son las constelaciones empresariales organizacionales ¿por qué? porque funciona como un sistema como una familia y porque además todas las personas que van a una organización siempre van con su familia a cuestas es decir siempre van acompañados y las dinámicas que no se han resuelto siempre son proyectadas en el entorno laboral organizacional ese es por un nivel y por otro lado dentro de las organizaciones la misma organización en su estructura depende de ciertas dinámicas ¿no? de orden de jerarquía de equilibrio que cuando se logran mirar y se pueden resolver bueno a las organizaciones les va mejor entonces esta es otra área muy importante que se ha desarrollado bueno en el siguiente programa ahondaremos más en las constelaciones yo los quiero invitar nuestro siguiente taller de constelaciones familiares es el domingo 3 de junio son talleres que duran 4 horas están programados de 10 y media a 2 y media se sugiere que la gente bueno va a constelar pero que se quede todo el taller por lo que yo les había comentado de que hay un trabajo constante como representante o como como observador son 4 horas la gente se ha inscrito previamente lo pueden hacer ustedes a través de nuestros datos de nuestra página en facebook o de teléfono o sea mandan mensaje y nosotros confirmamos su asistencia la gente llega bueno están notando la lista y van constelando una tras otra siempre hay una explicación de que son las constelaciones siempre hay un tema sobre el que hablamos para que les pueda dar un poco más de información sobre todo lo que las constelaciones pueden funcionar algún problema algún tema que nos parezca relevante y a veces hay preguntas entre constelaciones que puedan ser útiles para todo el grupo es un trabajo termino con esto diciendo es un trabajo para adultos es decir para esta posición existencial de la que habla en el análisis transaccional es decir gente muy centrada en el presente muy anclada que puede respetar mucho el trabajo y los destinos de los otros es un trabajo muy profundo y muy conmovedor pero no es un trabajo que necesariamente termina en el abrazo no es una terapia donde se van a ir a abrazar aunque puede ser muy conmovedora porque esto digamos no abona a mejorar los resultados de hecho cuando alguien tiene un trabajo muy profundo una constelación muy conmovedor lo que se le pide es que se retraiga un momento y que deje que esto tome espacio dentro de él que no sea abrazado que no sea porque no hay necesidad no hay necesidad de que sea abrazado apapachado se conserva mucho la dignidad de cada destino hay emociones fuertes en las constelaciones pero no es un trabajo de catarsis no llegamos a permitir la catarsis porque la catarsis tiene un ciclo que luego no ayuda a poder desenvolver lo que está profundo entonces no hay catarsis aunque pueda haber emociones profundas nadie se tira al piso a llorar a gritar etcétera eso no se permite en este trabajo que hacemos nosotros de constelaciones familiares hay mucha contención el campo contiene mucho y todas las constelaciones el enfoque que utilizamos siempre tiene un objetivo primordial y que tiene que ver con la evolución propia de los clanes y las familias que es la reconciliación para evolucionar es decir lo que nos sucede son las oportunidades para cooperar en esta evolución que tiene nuestro árbol entonces ahí está la invitación y si alguien desea más información con todo gusto a través de nuestros canales podemos irlo proporcionando quiero entrar en materia que es la relación de pareja este es un tema decía muy importante en constelaciones y el estar en pareja esta es la primera idea de la que con el doctor Henniguer habla sobre relación de pareja es que es un anhelo universal un anhelo universal que ha existido por todos los tiempos la diferencia es que va siendo mediado por la cultura por el contexto por el tiempo histórico entonces no es lo mismo hace cuatro o cinco generaciones este anhelo de querer vivir en pareja que lo es el día de hoy han cambiado muchas cosas sin embargo en el fondo sigue existiendo este anhelo genuino de estar en pareja hay una sensación de incompletud que vamos a trabajar con el otro no que el otro va a llenar algo que yo tengo que llenar sino que a través de la convivencia con el otro yo logro mi completud entonces hay un trabajo en ese sentido y por otro lado siempre la pareja cualquier pareja es un espejo de aquellos cuestiones y conflictos que aún yo no he resuelto eso va a ser una dinámica presente durante todas las relaciones de pareja es fundamental entender que cuando yo llego a una pareja no llego solo de hecho llego con un clan detrás y mi pareja llega con su clan detrás y hay un choque evidentemente hay un choque porque de fondo hay una idea es decir yo he aprendido que lo que mi clan hace dice y piensa acerca del dinero el sexo los hijos la educación etcétera todo esto que yo he vivido como desde pequeño que lo he vivido como un ejercicio de pertenecer a mi familia pienso que es lo mejor y genuinamente pienso que es lo mejor pero también mi pareja tiene la misma sensación de todo aquello que su clan tiene como importante nos juntamos y lo que vamos a encontrar primero es que empezamos a darnos cuenta que no somos que somos un poco diferentes y que tenemos la función de generar un nuevo sistema que puede incorporar lo mejor de uno y lo mejor del otro es la manera más sana y más de más crecimiento sin embargo en el choque las parejas a veces no logran trascender este momento y se tienen que separar entonces entender esto es muy importante otra idea que es crucial en sistémica es que los clanes porque es una fuerza muy importante los clanes van tomando a sus integrantes para resolver situaciones que no han sido resueltas en la pareja esto es muy claro y a veces el clan de mi pareja no puede resolver un asunto de violencia un asunto de marginación y toma y puede tomarme a mí a que no pertenezco o no pertenecía no tenía ese vínculo con su clan para que a través de lo que a mí me sucede yo resuelva algo que contribuya al crecimiento de ese clan y mi clan puede hacer lo mismo con mi pareja entonces esta dinámica que es muy profunda genera pues bueno primero que nada entenderlo es saber la importancia que tiene el estar en pareja y lo que estamos contribuyendo para nuestros clanes para los otros clanes y para formar un nuevo clan porque nosotros como pareja formaremos un nuevo clan entonces esta idea es muy muy importante estamos al servicio cuando Hellinger habla de pareja dice hay tres pilares que luego se convierten en cinco pilares les llamo los cinco pilares de la relación de pareja sostienen cualquier relación no importa si es heterosexual o es homosexual no importa la dinámica va a funcionar de la misma manera dice el primer pilar es el amor pero no el amor como un sentimiento no el amor romántico que luego vemos por ahí como muy exaltado este tipo de amor es una cuestión mucho más existencial y es una actitud una actitud que se basa en algo muy importante es decir el amor más profundo es la aceptación incondicional del otro tal como es esto se dice muy rápido muy fácil pero es un ejercicio que demanda muchísima disciplina y que va generando un vínculo muy fuerte si no logro traspasarlo es difícil que tenga una relación que me impulse al bienestar y al crecimiento entonces ¿qué quiere decir poder aceptar a alguien incondicionalmente? esto de que es te tomo como eres gracias por haberme sido regalado es decir has sido regalado por algo más grande a mi vida para que yo haga algo es decir resuelva algo crezca etcétera y también gracias por ser como eres entonces esto resume lo que es el amor el amor en pareja ahora ¿dónde aprendemos esto? porque si es una actitud en algún momento debemos haberlo aprendido observado lo vamos a representar de algún lugar y entonces esto se aprende y también se repara con los padres es ahí donde el vínculo y la relación con nuestros padres nos va a permitir poder establecer la relación de pareja y en el caso del amor es decir de poder mirar al otro como es y sentirme bien por como es empieza con mis padres ¿cómo? con poderlos ver como son tomarlos como son y estar agradecidos con ellos por la vida que pasó esta actitud el doctor Hellinger la resume cuando dice cuando el amor a nuestros padres fluya fluirá hacia los otros y es muy fuerte porque a veces la gente ya ha dejado la relación de sus padres como en un espacio como guardada como ya intocable y se da cuenta que es muy vigente y que en el caso de la relación de pareja no solo es vigente sino es crítica entonces el doctor Hellinger dice bueno el amor es el primer pilar hay un momento amor a primera vista y un amor a segunda vista el amor a primera vista es el enamoramiento todos sentimos este impulso muy cargado de un impulso sexual de atracción y tiene una función el enamoramiento generalmente hay una proyección de aquellas cosas que estoy pidiéndole por ejemplo a mi madre y que el otro retoma y me lo muestra de alguna manera por eso el enamoramiento es esta fase donde yo veo más lo que quiero ver y veo menos a la persona como es y es un proceso totalmente natural el asunto más crítico es que cuando el enamoramiento aparece hay como fundamento un ideal es decir una mujer ideal un hombre ideal que es mi pareja etcétera pero el ideal todos los ideales cada vez que idealizamos a alguien en el fondo lo que se está idealizando es a la figura paterna o a la figura materna es decir estoy en una condición muy infantil cuando me mantengo a partir de ideales en pareja es muy claro pero puedo tener un ideal de otra manera y también en ese sentido mientras no baje a la realidad y se concretice mantenga como un ideal estoy en una relación muy infantil buscando a mi madre entonces este tiempo va a terminar el enamoramiento para dar paso al amor a segunda vista ahora la gente cuando a veces establece relaciones y a veces nos han dicho en algunos talleres que bueno ellos esta emoción de sentirse enamorados es lo que les mueve y entonces cuando se acaba sienten que la relación ya no ya no les está dando lo que ellos quieren entonces buscan otra vez volverse enamorado y otra vez y otra vez lo que nos está diciendo es que hay una búsqueda profunda en el vínculo materno que no se puede y no se va a ocupar por más que se vuelvan a enamorar es decir es como mantenerse en una ilusión cuando termina la ilusión buscaré otra etcétera etcétera entonces esto es muy importante saber ahora el amor a segunda vista dice dice Hellinger aquí empieza la relación de pareja es el momento en donde ya no solo basta la atracción el impulso este gusto por estar juntos sino que ahora es necesario un trabajo es necesario una voluntad es necesario una presencia etcétera hay una serie de condiciones si es que deseamos que la relación de pareja se convierta en un espacio de crecimiento este amor es un amor adulto por supuesto y va va a empezar a crecer cuando empiezo a tomar al otro a la otra persona tal como es y esto no es no es algo que se inicie un día y se acababa al otro sino que es un trabajo constante poder tomar un pie de distancia y mirar al otro decir bueno así como eres está bien con todo no te quiero quitar nada no te quiero agregar nada y por otro lado este amor adulto también nos va a hablar de que yo pueda atender mis necesidades emocionales puede ser que en interacción con el otro yo logre resolver cuestiones emocionales que tenía pendiente o que a través de esta interacción yo vea algo proyectado y tengo una oportunidad y entonces resuelvo pero no es el otro quien va a resolver mis necesidades emocionales otra vez cuando intento que alguien lo haga en una pareja lo que estoy haciendo es atendiendo estoy como pidiéndole a mi madre que haga esa función que mi madre hizo en algún momento cuando era pequeño pero una pareja no puede atender necesidades emocionales que yo no he resuelto entonces esto es muy importante saberlo yo soy responsable de mis carencias o sea no puedo ser alguien más responsable de aquello que no he resuelto fíjense si ustedes para empezar con este en este orden a veces les decimos a las personas que van a los talleres de relación de pareja que le cambiaría a su pareja que cree usted que si su pareja hiciera de una manera distinta lo haría estar mejor o haría estar mejor la relación o que le fuera mejor con el dinero no sé qué modificaría de él o de ella a ver la gente es un poco mesurada pero a ver se le va y entonces dice más de una cosa entonces la conclusión aquí es que cada vez que yo que yo tengo este deseo este impulso de quererle cambiar a alguien a algo a alguien en el fondo lo que quiero es diría el doctor Hellinger desaparece y vuélvete otro o sea sé otro pero no sólo eso sé lo que yo necesito y esto es grave porque en una relación de pareja cuando dos no se encuentran como adultos inevitablemente esa relación va a terminar es decir pueden vivir muchos años pero la relación habrá terminado y luego si agregamos esto que haya hijos de por medio los hijos empiezan a vivir todo lo que los padres no resuelven pero los hijos no lo van a poder resolver aún cuando lo vivan y lo repitan entonces es una situación crítica que aunque no vemos es muy importante considerar el segundo orden del amor perdón el orden pilar de la relación es dar y recibir dar y recibir es este intercambio que sostiene todas las relaciones y que cada vez que yo doy algo el que recibe se siente obligado a regresármelo es un impulso muy natural tanto en lo positivo como en lo no positivo es decir si algo si me hace sentir bien lo querré regresar si me hacen daño querré regresar el daño y esto no va a terminar ahora esta relación de dar y recibir nos pone en dependencia y de hecho esta es una es una condición que hay en las en las relaciones de pareja hay cierta dependencia digamos que va moviéndose como una dinámica este fenomenológica para no caer en una dependencia que no pueda romper entonces siempre nos hace estar en deuda ahora que detiene la dinámica o que se interpone para que este pilar se desarrolle por ejemplo es cuando alguien no quiere recibir o cuando alguien no quiere dar hay veces en las relaciones donde alguien da mucho da 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 y no quiere recibir hay relaciones donde alguien toma mucho y solo quiere tomar solo quiere tomar y no quiere dar en ambos casos los más extremos se está en una en una posición existencial de niño y se le está pidiendo se le está exigiendo se le está dando como desde el padre o se le está pidiendo como si fuera mi madre etcétera no hay quien soporte este tipo de relación es decir ni aún el que da todo es más el que da todo 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 a ese que lo recibe terminará rompiendo la relación porque no se puede compensar entonces estas son formas extremas que cuando no he resuelto algo con mis padres pues voy a estar en esta dinámica querer dar todo o no querer recibir nada entonces es muy importante aquí una reflexión que ustedes pueden hacer es darse cuenta que le están pidiendo a su pareja para darse cuenta si lo que le están pidiendo es un imposible o si le están pidiendo es algo que tiene que ver con esta relación ¿cómo sé que tiene que ver con esta relación? porque también debo saber ¿cómo me enteraré que me lo ha dado? o sea si no si le estoy pidiendo algo y ni siquiera sé ¿cómo me voy a enterar que ya me lo dio? entonces lo más probable es que esta exigencia no sea de pareja sino sea una exigencia que le hago a mis padres o le hago a mi madre etcétera y y en esta dinámica de de hombre-mujer hay que entender que las formas de acercamiento a la realidad de pensamiento sentimentales son distintas o sea somos distintos en muchos sentidos pero unos que son una forma que es muy importante conocer es que tanto hombres como mujeres esperan del otro cosas diferentes quizás en la mujer hay un vínculo más hacia lo sentimental y a través de esa vía ella podrá reconocer que hay una compensación etcétera y en el hombre esto es una parte que está a veces más disminuida entonces no no necesitamos un intercambio igual es un poco empezar a mirar al otro como es y entender al otro por eso cuando el pilar número uno habla del amor es solo puedo verte o tomarte como eres si te veo como eres si te estoy poniendo una serie de cualidades encima no te puedo ver como eres entonces tengo que dar un paso atrás y te podré ver en tu dimensión humana ahora le decíamos que la mujer espera más desde su afectividad que el hombre y entonces esto es importante que se sepa el tercer pilar del que habla el doctor Hellinger es la sexualidad la sexualidad es una energía es un motor es una energía una energía de vida y que generalmente cuando está operando ya no pasa por la razón ya no es una cuestión de decisión es decir es tomado y en el fondo hay un impulso a la vida entonces es muy importante que las parejas lo entiendan y puedan vivir su sexualidad de acuerdo a cada ciclo es decir si son muy jóvenes será de una manera cuando son maduros son de otra manera cuando son adultos mayores de otra manera pero siempre existe este impulso esta atracción este motor que mantiene la relación dinamizada cuando se decide pasar la vida para tener hijos es donde vemos con más fuerza la energía de la sexualidad ahora cuando no tienen hijos bueno de la misma manera la sexualidad está jugando un papel muy importante el siguiente pilar de la relación de pareja tiene que ver con la intimidad intimidad este concepto es muy del análisis transaccional porque la intimidad quiere decir que dos seres humanos puedan mirarse como son y tomarse como son ese es el grado más alto de intimidad y piénsenlo piénsenlo con un amigo piénsenlo con sus hijos piénsenlo con sus padres la intimidad genera los vínculos más profundos pero tiene una condición en una relación donde yo intento la intimidad con alguien con quien sea hablando de la pareja en este caso el requisito digamos que el punto para que yo llegue es que me muestre como soy en cierta forma me estoy desnudando para mostrarme como soy ante el otro y esto es un acto a veces de verdadera valentía pero asegura que la relación que se establece desde ahí genera una intimidad y una plataforma para el crecimiento muy muy importante hace algunas semanas se escuchaba acerca de un estudio sobre qué era aquello que había pasado en la vida de un grupo de hombres que se empezó a monitorear casi 40 años atrás para identificar qué era lo que les generaba el mayor bienestar físico económico mental etcétera y los fueron monitoreando a lo largo de estos 40 años con estudios clínicos pero también les hacían algunas pruebas psicológicas etcétera ya en este momento quedan sólo algunos ya de edad muy avanzada y lo que se daban cuenta cuando hicieron ya esta última parte del estudio de qué era lo que les generaba el mayor bienestar y la mayor prosperidad ¿no? a lo que habían llegado la conclusión a la que habían llegado es que quien tenía las relaciones interpersonales más profundas vivía mejor aunque fuera una relación o fueran dos relaciones este sólo hecho generaba un bienestar que impactaba en el cuerpo en la mente en el bolsillo ¿no? en todas las áreas en todas las esferas entonces este grado de intimidad es algo que se plantea como un pilar en la relación de pareja ahora aquí hay que abandonar un poco el miedo a perder el control es decir algo que se juega en las relaciones de pareja tiene que ver con el control con una relación de poder siempre que me permanezca como un niño no voy a poder pasar al otro nivel como adulto puedo entender la dinámica y saber que hay un principio que nos guía y que es más grande porque Joan Garrigá el director del Instituto Gestalt en Barcelona un experto en relación de pareja él parafrasea a Henninger cuando dice en una relación de pareja lo que hacemos en el fondo si le damos esta madurez y este crecimiento es poderle decir al otro siento gran gusto y respeto por aquello que te mueve como por aquello que me mueve y por aquello que nos mueve a andar juntos y me da tanto gusto que ahora estemos juntos como me dará gusto si alguien de los dos tiene que caminar solo entonces esto habla de una de una madurez impresionante pero que hace que esa relación se vuelva un espacio verdaderamente de crecimiento entonces este es el otro pilar de intimidad y el quinto pilar es la convivencia la convivencia pues pone en juego todos los otros pilares y es lo que va a ir dinamizando que se actualice cada una de estas de estas dinámicas empieza con y pone en juego el respeto a mutuo es decir al otro tal como es el respeto al orden es decir tú y yo somos iguales o sea yo no soy tu mamá tú no eres mi mamá yo no soy tu papá tú no eres mi papá tú no eres mi hijo tú no eres mi hijo ese es el orden fundamental tú y yo somos exactamente iguales en esta relación tú eres mi pareja y yo soy tu pareja entender que hay una pertenencia a un nuevo sistema es decir tú y yo generamos un nuevo sistema y a él pertenecemos y a partir de este momento tomamos lo mejor de cada sistema para continuar con la vida y aquí el asunto de la convivencia está mediado por aceptar el conflicto el conflicto es la energía y la experiencia que nos va a permitir crecer entonces una relación de pareja sana tiene un nivel de conflicto digamos constante que se va resolviendo y que nos habla de las oportunidades que tienen para crecer en lo individual y para crecer como pareja una relación donde no hay conflicto hay pocas oportunidades de crecimiento y digo eso también está bien pero digamos que a veces las personas piensan que si hay conflicto la relación está mal por supuesto que si este conflicto se ha presentado por mucho tiempo y no se ha resuelto entonces se está hablando de otra cosa pero el conflicto en sí mismo es la oportunidad de crecimiento entonces mirarlo desde este enfoque es como una oportunidad para ahora ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo vamos a crecer ante esto que nos presenta la vida? entonces hemos visto que en los conflictos que se generan en las parejas hay un elemento importante que tiene que ver con poder soltar mis fidelidades a veces el conflicto que vivo con mi pareja tiene que ver más con la fidelidad que tengo a mi clan a los mandatos a las creencias y esto que me ha formado en cierta forma que porque haya un conflicto es decir no quiero soltar algo entonces esto hace que esté yo en conflicto y bueno necesito irlo reconociendo para poderme quedar con lo esencial y entonces ir avanzando estos son los cinco pilares que sostienen la relación los he mencionado rápidamente y pueden encontrar más información en nuestra página o si nos quieren mandar un correo con todo gusto les mandamos una referencia bibliográfica acerca de dónde encontrar más sobre este tema bueno ahora he resumido mucho yo quisiera concluir en esta esta parte con algo que hacemos en los talleres y que es algo así como bueno dos cosas una es quiere deshacerse de su pareja quiere tener mala relación de pareja entonces siga estos principios y no le va a fallar una es quiera cambiarlo quiera cambiarla es decir quiera que sea diferente corríjala critíquela pásese juzgándola y seguramente no va a tener una buena relación de pareja eso se garantiza cuando usted si usted se siente papá o mamá de su pareja o se siente hijo o hija también esto va a garantizar que no tenga usted pareja no a veces es muy común cuando las mujeres sobre todo les preguntan cuántos hijos tienen y dicen no tengo tres bueno cuatro esto que parece hasta simpático la verdad es que es muy perjudicial para una relación de pareja porque de verdad viven como si el otro fuera su hijo entonces fíjense hasta dónde puede llegar si yo tomo a mi pareja a mi marido como si fuera mi hijo de inmediato le corto todo el vínculo sexual porque una madre no tiene relación con su hijo esto es a nivel simbólico y entonces qué pasa si un hombre se queda sin esa oportunidad va a ir a buscarlo no entonces la raíz de la infidelidad es mucho más compleja que lo que a veces vemos pero bueno es importante que lo sepan ahora una forma en que puedo mantenerme en pareja ya lo dije es mirar al otro tal como es y avanzar constantemente en este ejercicio y quisiera ya para concluir estos últimos minutos dejarles un ejercicio muy simple muy muy simple pero muy potente que tiene que ver con poder tomar mi lugar ante las otras ante mi pareja es decir para quien tiene pareja como para quien no tiene pareja este ejercicio es fundamental a veces no tener pareja puede ser por muchas razones es decir por una fidelidad puede ser un destino entonces tendría que inclinarme ante ese destino para poder vivir vivir sin pareja esto también puede ser algo que no han resuelto mis padres en esta línea y yo a través de no tener pareja me vinculo a ellos entonces el ejercicio que yo les propongo es muy simple el lugar que yo tengo ahora si tengo pareja para llegar a esta pareja han existido otras personas es decir alguien ya ocupó ese lugar y la pareja que tengo es la actual pero hubo una primera una segunda una tercera y todas ellas abrieron el espacio si no tengo pareja también las anteriores han abierto un espacio para que eventualmente llegue ahora si es que no tengo y si tengo para que mi relación mejore entonces ¿qué es? ¿cómo hago yo que ese lugar que ahora tiene mi pareja o donde yo estoy esperando una pareja tenga posibilidades agradeciendo a todas las parejas que he tenido anteriormente ¿y qué les agradezco? primero que nada les agradezco que han abierto el camino puedo mentalizarlos esto es un ejercicio muy interesante muy corto muy interesante yo mentalizo puedo ver a mi primer pareja y simplemente le digo gracias por haber abierto el camino lo veo y después a mi siguiente pareja digo toma las parejas más significativas hasta que llegue a la actual pareja y les agradezco que hayan estado para que ahora yo pueda tener pareja y si tengo pareja estar mejor en pareja entonces este ejercicio yo les sugiero que se den un espacio para irlos evocando a todas las parejas y habrá una fuerza distinta cuando lo hayan hecho si tienen pareja o si no tienen pareja porque el reconocimiento el reconocimiento nos permite tomar lo mejor que hubo en esa relación todas las relaciones que hemos tenido nos permitieron entender algo nos permitieron crecer y nos prepararon para lo siguiente algunas veces esas parejas resolvieron algo de nuestro clan nosotros del suyo a veces esas parejas rompieron porque la vida nos estaba llevando a otro lugar a veces fue doloroso a veces fue menos doloroso pero cada vez que yo le doy lugar voy reconciliando voy reconciliando pues con esto con esto concluyo les agradezco mucho su atención que hayan estado con nosotros los invito nuevamente a nuestro taller de constelaciones familiares el domingo 3 de junio estamos en la colonia Condesa los datos los pueden ver en nuestra página y nos dará mucho gusto que verlos por allá y poder trabajar más con este interesantísimo tema con lo que son las constelaciones familiares como camino de crecimiento muchas gracias buen día gracias